El guerrero en que renaceré, México. ¿Qué es lo que prendí? ¿Viste? Este curo está bonito. Porque es tipo un mariachito, no sé, está bonito. Entonces, Agamule, ¿te parece? De una vez, go. Go. Amigos. Hello, hello, mi gente. Hello. Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Oiga, acabamos de ver un video. De la carretera en Veracruz. ¿Tú no? ¿A tu single? ¿A tu single? Uish, pero qué cosa tan loca. Miren ese video, yo quiero, de verdad, aterrado. Él no quedó aterrado. Él pedió todo el video. ¿Pero por qué hacen eso, amigos? Si quieren ver de qué estoy hablando, vayan y miren. ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, ya que ya estamos ahí, vamos a reaccionar un video muy bonito. De una canción, o sea, nos lo recomendaron para que la reaccionáramos. Una canción de Stuart Face. Es una canción interesante. Una canción que deberíamos, pues, reaccionar, escuchar. Que, digamos, que tiene un poquito similitud a lo que puede ser Metzor, de pronto. En lo que es como sus letras, o lo que puede ser referente a México. Su sinceridad, lo que vota la... Me gusta. Lo que puede ser como sentimiento a México. Entonces, vamos a reaccionar sus letras. Entonces, pues, nada. Vamos a reaccionar esta canción. Yo no lo he escuchado y, no sé, estamos aquí, pues, cero kilómetros con esta canción. Y, pues, nada, amigos, hagámosle de una. Yo creo que sí, me animas. ¿De una leamos? ¿De una? No, yo no quiero. No, mentira. Entonces, uno, dos, tres. ¡Go! Stuart Face. Golperin. School 77. 77. A ver, con la letra. Porque me muestran como mía. Muy buena. Yo soy del país que no se raja, papá. Del mariachi y la baraja que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja. De esa tierra soy donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales, a mi gente, pues. La de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela. La que canta, la que celebra la muerte, la que se rompe su madre con aquel que le haga frente. Soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal, del café no ya de barro y de la tortilla con sal. De la solidaridad, de la causa que lo merezca. Donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca. De esa tierra, la del trueque y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóatl. Tierra santa, donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta. Y es que dime cómo no quieres que amé tanto esta tierra. Si aquí nacieron mis hijos, y aquí me ha criado la abuela. Aquí gasto mis suelas desde que soy un enano. Es mi orgullo, mi paisano, haber nacido mexicano. Y hasta el día en que yo me muera, bendita será mi tierra. Es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera. Feliz de haber nacido donde los mariachis tocan. Salucita, momento en el que nuestros vasos chocan. ¡Ay, mira qué bonita esta canción! Está muy bonita. Ahí le aposté, pero creo que justo, justo voy a entrar ahí a otra parte de la canción. Oiga, está bonita. ¡Ay, me gusta! Está bonita la canción. Y además porque es que está resaltando todo lo bonito que tiene México. Los valores. Está súper hermoso, sí. ¿Cierto? ¡Ay, ay! De verdad que esta canción está preciosa. Me está gustando mucho. Me gusta. Dale, dale. Está bonita, está bonita. O sea, de verdad que está... La letra está bonita. Llena de verde, blanco y rojo. En serio que sí. Dale, dale. Y el mariachi, ¿ah? Que me llama a ser Aquel guerrero en que renaceré México Está en la sangre y en el alma ser Pueblo bendito al que me entregaré Sabia pura de maguey Soy un racero bien honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Cuando estoy en el Tenampa me llaman el desesperado Hay tantas aventuras en esta tierra de encanto Escúchame y cantar Voy con las penas ahogadas El tequila siempre fiel El mariachi me acompaña Viva México, señores Vivan sus trabajadores Que todos nuestros campos sigan regalando flores Y la luz entre magueyes Donde el sol quema duro Donde los niños nacen con espíritu puro Inquebrantables somos Crecemos, trabajamos Las deudas no perdonan honor al adversario Lloran las guitarras Apuntan las trompetas Fusilamos la mentira Y de paso la tristeza Vestejamos a los muertos Estamos medio vivos En las peores situaciones Nos mantenemos unidos Somos los sobrevivientes Los hijos de la injusticia Los que brincan la frontera Arriesgándose la vida Y no estamos huyendo No es cuestión de cobardía Este sistema nos obliga Porque faltan garantías ¿Qué puedo hacer? Nada más que sentir orgullo Por haber nacido aquí México es número uno Hijo del pueblo Como José Alfredo Me conocen Por todo el mundo Encontrarás a la raza de bronce México es número uno Somos laminas Se parece que salía Esa tortuga Me pareciera El pecho que me llama Ser Aquel guerrero Es que renaceré México Al feliz Este curo está bonito Porque es tipo un mariachito No sé, está bonito Mira, la canción está muy bonita ¿Sabes qué? Estoy viendo también Los paisajes Están en Ciudad de México Sí ¿Sí? Porque ahí inclusive ese monumento ¿Cómo llama ese monumento? Bueno, ese tiene un nombre El monumento ahí de... Bueno, pero todo lo que estamos hablando De Ciudad de México También parece impresionante No, y los colores Me encanta todo, de verdad Qué video tan cargado De orgullo De costumbres De tradiciones Este video De verdad Está espectacular Está muy chido De a mis amigos Estoy pensando Esa decoración El detrás de cámaras Está muy genio Oigan Está muy genial Qué gran video De verdad Que súper, súper genial Muchachos De verdad Que esta canción me encantó Está súper bonita Me pareció Está tratando de pensar Esa decoración Para qué Para qué 15 de septiembre Habrá sido Porque eso Cuando ellos adornan así Exacto Exacto No sé Incluso en el video Grabar De por ejemplo Cositas Del Día de Muertos De claro Del Día de Muertos Y de Independencia Y todo Entonces Para qué fecha Habrá sido Está espectacular Muchachos De verdad Qué canción Tan, tan, tan Buena Puro sentimiento Mexicano Que sí Que súper linda Tiene O sea No estoy comparando Pero tiene un parecido Un poquito a Mixox Aunque Mixox No fue el tema Más rap Obviamente Esto es más Como mariachi Un poquito Pero me gustó Sí porque tiene mezcadita Entre el radio Y el ranchero Pero Y el mariachi Pero está De verdad muchachos Que me gustó Está bacana Está bacana Ay sí Voy a hablar Tenerla en el Spotify Y tenerla ahí En reproducción Bueno amigos Bueno chicos Se les quiere Un montón Se les quiere muchísimo Y estamos hablando Chau Chau Chau